En las últimas tres semanas, la incidencia de accidentes viales en la avenida Teófilo Borunda ha ido en aumento. Lo paradójico es que dicha avenida es donde están las oficinas centrales de la Dirección General de Tránsito. La mayoría de los vehículos circulan a gran velocidad, lo que ha ocasionado varios accidentes automovilísticos, y uno de los principales argumentos de los conductores es que no tienen visibilidad al momento de realizar vueltas de retorno debido a lo alto de las bardas de concreto del Drendosa. Por tal situación se planeó la colocación de espejos retrovisores para que los conductores pudieran ver los automóviles cuando dan vueltas de retorno, pero hasta el momento ha sido colocado solo uno en toda la avenida, mismo que se ubica en el retorno que está frente al fraccionamiento Bosques del Sol. Pero lo paradójico es que los automovilistas no se percatan de su existencia, por lo tanto mucho menos de su utilidad, ya que prefieren voltear a ver si pasan vehículos.